Leave your entries in the subreddit pros And now I'll watch submissions in the next episode of Loai Hola chicos, ¿cómo andan? Dejé el pucho hace 10 días, unas ganas de fumar, ¿en serio? A mí no me llama la atención fumar, o sea, fumo cuando estoy aburrido Pero si no, no soy de ponerme nervioso, así, de querer fumar, me pongo un pucho No, nunca, jamás, nunca Bueno, a ver Eh, hoy hay, hoy tengo que... No, no lo voy a contar ahora, después lo cuento, después lo cuento Ayer no prendí, boludo, ayer tuve una cena familiar Estuve, ayer tuve un día, una paja todo, amigo O sea, me gustó, o sea, ayer tuve una cena familiar Después tuve que ir a la casa de la prima de alguien A Rod que lindo bigotito, sí, ¿no? Es lo que me estaba viendo, boludo Horrible, no, Dios, mirá donde crece el bigote, horrible ¿Por qué me pasas un tuit de Dallas? Por favor, Germán Garmendia, ya ni sé por dónde contactarte Lo intenté muchas veces antes de hacer este video Y la gente te lo dijo por todos lados No sé, no sé, no sé de qué, no sé de qué, no sé qué hablo No sé de qué, qué carajo ¿Creéis que Germán va a rectificar y condenar a lo de Coscu? Yo tengo mis dudas, pero ojalá me equivoque Sí, lo condenará No Nos decepcionará No No, para mí no, nos va a decepcionar ¿Qué habla? No sé, creo que debe ser porque Por lo de Coscu De que se sacó una foto con una mina en tetas Y como que Dallas está renojado por eso Qué sé yo, no sé, qué tema, ¿no? Qué quilomba el pedo, boludo Ay, qué frío que tengo, boludo Horrible, odio frío Extraño el calor, eh Extraño cagarme de calor Errón tu cactus El cactus está lo más bien ¿Hasta cuándo lo voy a tener este cactus? ¿Va a quedar para la historia del stream? ¿Como el Gengar? Ay, sería re boludo, ¿no? Va, no, no, estaría bueno ¿En serio? ¿Hasta mañana? Boludo, ustedes saben que Quería ver una peli hoy Hoy quería ir al cine Hay una película que salió Que es Concepto 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 es decir que es Un concepto Eh, se llama Hoy vi un tweet O sea, un tweet, no Hoy vi un tiktok Sobre la película No solo la película Sobre gente que quiere O sea, que va al cine a verla Y que pide de nuevo la entrada Quiere que le paguen O sea, quieren el reembolso, boludo Y yo dije ¿Por qué? ¿Qué carajo le pasó a esta película? ¿Qué tiene esta película que es tan mala? Eh, el despertás del mal Skinmarink La gente se va del cine Y pide el reembolso La estrenan estrenando en Argentina No, no es la Devil Dead No es la Devil Dead ¿Alguna vez vieron a alguien irse del cine? Yo había visto Pero ayer fui a ver a la noche Skinmarink El despertás Skinmarink No sé qué es Sí la vi Pero está buena No la Devil Dead Porque todos piensan Que es la Devil Dead, boludo La Devil Dead No, no la Devil Dead Porque odio que se confundan Con la Devil Dead, boludo La tarde del mal Y nunca en mi día Vi tanta gente irse al cine Se fue más de la mitad de la sala La quiero ir a ver Boludo La quiero ir a ver Te dormís Es malísima ¿En serio? No La Devil Dead No Dios Quejaba y criticaba ¿Cuál es el problema de esta película? Yo creo que Bueno, para empezar Es de terror experimental ¿Terror experimental? La rebanco Esta es A mí no me gusta ver los trailers No sé si ver el trailer, boludo En la casa Estoy pasando como el orto Gracias por la voz En la casa En la casa En la casa ¿Esto en el cine, boludo? O sea, ¿qué carajo es esto? O sea, en el cine de acá Acá en Argentina No es muy... No es conceptual No sé de qué es Es medio catálogo Mandela Ah, para, está bueno entonces Lo que pasa es que yo creo que la gente de acá La gente de acá en Argentina Quieren ver una película en la que aparezca No sé Una muñeca malvada ¿Entendés? Annabelle y todas esas porongas, boludo Yo la banco igual, ¿eh? O sea, ver esto en una pantalla grande A oscuras O sea, ver esto en una pantalla grande, a oscuras Dice, ay, es una poronga, porque no pasa nada Y después te fumás un video de... ¿Cómo se llama esto? Un video Mandela, boludo Es una peli Que salió hace poco Y que en Estados Unidos ¿Dónde? ¿Se puede decir dónde? ¿Cómo dónde? O sea, dónde la vi Pará, quiero ver el presupuesto ¿Qué? ¿What? 15.000 dólares nada más Y la estrenan en el cine ¿Qué pasó? Paró un poco ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.